¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, muy buenas noches. Sarime abre su corazón, sus puertas y sus telones del escenario para decirles a ustedes gracias. Gracias por sintonizar una vez más desde el escenario de Sarime. Esto lo transmitimos con mucho amor, con mucha dedicación, porque el trabajo que nosotros hacemos en Sarime, que está conformado por un consejo directivo, un personal que trabaja técnica y administrativamente en el escenario y unos socios que nos apoyan. Esto posibilita que esta programación y todas las acciones que nosotros hacemos en favor de los artistas ecuatorianos pueda ser una gestión que sí funciona. Esa es nuestra filosofía y ese es nuestro eslogan. Este sábado que aquellas personas que profesan una religión lo llaman sábado de gloria, para los que creen y para los que no creen, con mucho y profundo respeto a todas las religiones, a todas las creencias, nosotros vamos a dedicar esta programación de alabanza al Señor Jesucristo. Y de ello se trata, porque para todos esta semana que estamos, que hemos pasado y que hoy es sábado de gloria, significa muchísimo precisamente para el comportamiento de fe de cada uno de nosotros. Nuestra guapa compañera, Karina Santiana, directora de Sarime, está para ayudarnos y sobre todo para colaborar con nosotros y decirles a ustedes, aquí empieza esta programación. Buenas noches, Karimi. Muy buenas noches, mi querido Luis Beltrán, presidente ejecutivo de Sarime. Buenas noches, amigos queridos. Hoy un programa especialísimo, un programa que tiene mucha fe, mucho corazón, mucha esperanza a través de las canciones que nuestros grandes exponentes y cantautores ecuatorianos nos van a entregar. Hoy, sábado de gloria, estamos aquí con un programa que ustedes no se lo pueden perder. Tendremos canciones hermosas dedicadas a nuestro todopoderoso. Gracias por ser parte de nosotros, gracias por ser parte de Desde el Escenario. John Eric Sedeño, él está con nosotros y él será la persona que abra el espectáculo con canciones de alabanza, con canciones creadas por él mismo. Pablo Andrés Hidalgo viene con todas sus composiciones que nacen de su corazón, que nacen de su intelecto, que nacen de su humanidad para entregarles a todos ustedes y que sean parte de nosotros. Y como no podía faltar, un gran artista, autor, compositor, intérprete, motivador y gran amigo. El señor Fernando Dávila estará con nosotros esta noche. Además, ya llegó, ya está en el camerino alistándose, alistando todo su repertorio porque va a ser muy bonito, muy hermosa esta programación. La música religiosa se apodera desde el escenario. En esta noche, nosotros estamos muy felices, muy contentos y más aún porque ustedes están junto a nosotros disfrutando de este programa familiar en donde les entregamos arte, cultura, música, porque esto es Sarime, Sarime, una gestión que sí funciona. Aquí empezamos. Habíamos dicho que esta semana es muy especial para todas las personas que profesan su fe, que creen en Jesucristo, cualquiera de las religiones que están insertadas en la vida o en el ejemplo de Jesús, entonces, con el respeto de cualquiera de ellas. Pero hemos querido dedicar esta programación precisamente al canto religioso, al canto espiritual, yo lo diría. Entonces, hemos invitado a destacadísimos artistas de ese género musical y entre ellos tenemos a un autodidacta que es de primer orden porque tiene una voz privilegiada y además es un verdadero maestro en la instrumentación, en varios instrumentos, porque él toca bajo, toca guitarra y el piano. El piano es extraordinario y ya lo vamos a ver luego. Él es John Eric Sedeño. Él se graduó de maestro en el ámbito de la música, en la pedagogía musical en la Universidad de Manaví y estamos con él. Es un gusto y lo voy a saludar. John Eric, buenas noches. Bienvenido al escenario de Sarime. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luchito? Gracias por la invitación a usted, a Sarime, por este momento especial. Antes de todo, un mensaje para todo el mundo, para todas las familias que ven este programa. Jesús que derrama su sangre en esa cruz hermosa. Ese mensaje es que nos da unidad para toda la humanidad. Salva nuestras vidas. Él muere para salvarnos nosotros. Así que este momento traducido en la música es especial para todos ustedes. Así que vamos a hacer música de la buena el día de hoy. Para todos aquellos que aman esta música. que no es religiosa. John Eric, hay una gran cantidad. Yo diría casi un 90% de las personas que son buenos cantantes o buenos instrumentistas que han empezado su vida, su carrera en las iglesias. Y entiendo que tú también empezaste allí. ¿O estoy equivocado? Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, tenía 7, 8 años. Mis hermanas mayores, ellas estaban ya en la iglesia. Eran parte de la comunidad religiosa, católica en ese entonces. Y es de ahí donde empieza mi amor. Más allá de, obviamente, el amor a ir a la iglesia, a estar compartiendo ahí la palabra de Dios y a la música. Porque me gustaba la guitarra y yo no sabía nada. Yo ya cantaba, de hecho. En la escuela ya me hacían cantar, pero no sabía nada. Y ahí nació mi amor por la música, por la guitarra. Había un órgano grandote en la iglesia, recuerdo. Y yo ya empezaba mis primeros pasos. Entonces, de ahí viene el amor a la música sacra, a la música religiosa. Qué bien. Pero en eso, ¿vienes de alguna herencia musical? Es decir, ¿quién te inculcó a ese amor a la música? ¿De dónde nace John Eric Cedeño con el amor a la música? ¿Quién te impulsó a ello? Bien, mi abuelo materno, ¿no? Él era requintista a su modo, a la antigua, decíamos. A la buena, entonces. A la buena, claro, innato, músico empírico, ¿no? Entonces, él me acuerdo que tenía su requintito viejito y lo guindaban en un clavito que tenía en un rincón de su cuarto y los nietos íbamos corriendo. Cuando él no estaba, se iba a trabajar, íbamos corriendo y cogíamos el requinto. Y entonces él se ponía, llegaba y nos encontraba todos con el requinto y se ponía bravísimo. Y todo el mundo corría. Pero eran unas experiencias inolvidables. Entonces, él y un tío mío también que vivía allá en la finca, nos empezó a inculcar esto de la música y nos empezó a dar los primeros pasos, los primeros acordes de la guitarra en este caso. Entonces, de ahí viene ya, de parte de mi mamá, de parte de mi abuelo materno, viene el amor a la música. Una de las facetas importantes que tú tienes es la música religiosa, sí. Pero tú estás enmarcado también en la interpretación de otros ritmos, boleros, pasillos. Y eso porque en realidad, y no es por el hecho de que estés junto a mí o presentes este rato, para decirte que tienes una hermosa voz. En realidad tienes una voz muy limpia y sobre todo muy afinada. Entonces, cuéntanos. Además, perteneces a otras agrupaciones. Naciste también en otras agrupaciones. Cuéntanos algo para que el público sepa quién es John Eric Sedeño. Claro que sí, Luchito. Bien, a través de los años he venido desarrollando muchas destrezas en cuanto a género se refiere. A veces mis amigos, antes de contestar tu pregunta, sí, mis amigos me dicen, oye, pero tú estás en un momento, estás en las misas, me dicen. Estás tocando en una, qué sé yo, una misa de aniversario, una misa de acción de gracias, una ceremonia religiosa, y luego te veo en un matrimonio o te veo en un grupo tropical, en una fiesta. ¿Cómo es eso? O sea, son dos facetas diferentes, ¿no? Estar a lo mejor en una misa de un funeral, qué sé yo, y luego estar en una fiesta. Entonces, es un poco raro, ¿no? Le digo, lo que pasa es que ese es el músico, ¿no? El músico, yo, hace años, yo estaba en un mariachi también, en mi localidad, allá en Chone. Y el director del grupo, que era colombiano, en Paz Descanse, dice, porque a veces uno se justifica, uno decía, no, no puedo ir porque tengo otro evento. Entonces, el músico siempre tiene que andar corriendo, ¿no? Y me decía, no, yo, mi papá se estaba velando, mi papá se estaba velando, y yo esa noche tenía que estar, él era trompetista de Medardo de Suspray, en ese tiempo, colombiano. Y yo tenía que estar con el grupo, con la orquesta, dice. Y mi papá velándose, o sea, que el músico tiene la responsabilidad de estar primero en el escenario, segundo en el escenario y tercero en el escenario. Entonces, a través de todos estos años, sí, he venido perteneciendo a algunas agrupaciones musicales. Mi gusto, por ejemplo, por la balada del Recuerdo, más que todo, lo llevo en la sangre, o sea, la balada del Recuerdo. He estado en algunas agrupaciones. ¿Y tú has acompañado artistas también internacionales con el bajo? Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar con el grupo, con el grupo Zairo, en el año 2003, 2003, hace muchos años, que fue para los 15 años, ahí estuvieron algunos artistas como Leodán, estuvieron Los Golpes, Chile, y sí tengo recuerdos de esa gran noche. Y al mismo tiempo me invitaron a hacer algunos conciertos, porque ahí me conocí con Leodán, me conocí con algunos artistas, también tuvimos el honor de compartir el escenario con iracundos, como bajista, invitado. Entonces, en Manaví también tuve la oportunidad de tocar con algunas agrupaciones internacionales, porque mi amor por la música es infinito, es sin fin. De hecho, ejecuto algunos instrumentos musicales, como tú lo mencionas, instrumento de pila, el mío es el bajo. Yo soy bajista, ¿no? Bajista y coros. Pero ahí lo del piano y la guitarra, pues obviamente lo llevo también por esto de la pedagogía, lo de ser maestro también conlleva a que tú aprendas este tipo de instrumentos, como es la guitarra y el piano, porque son instrumentos bases para que todo maestro de música imparta clases a sus alumnos. Entonces, esa es mi historia, parte de mi historia, porque ahí si me pusiera a contarte toda mi historia, pues creo que... Escribiríamos dos libros. Exactamente. Entonces, eso es Luchito. Entonces, aquí estamos prestos para servirles y algún día también ser parte y socio de Sarime. ¿Por qué no? John Eric, tú acabas de decir mi infinito amor por la música. Queremos invitarte al escenario para que con ese infinito amor a la música nos entregues lo mejor de tu repertorio. Hoy va a ser precisamente por el corte, por la especialidad que tiene este programa, va a ser música religiosa. Pero vamos a apreciar, porque el artista, especialmente cuando es talentoso, no tiene que enmarcarse en un solo ritmo, en un solo estilo, sino más bien diversificar, así como tú eres. Así que vamos a deleitarnos, queremos escuchar en realidad las canciones que... Los himnos, si no me equivoco, como así se los llama religiosamente, los himnos dedicados a Jesús o a la iglesia, porque eso nos enseñaron, eso aprendimos, y muchos, muchísimos de allí salieron, salieron al estrellato, al escenario internacional. Así es, Luchito, creo que todos los artistas creo que hemos crecido o hemos salido de la iglesia, no hay artista que no le preguntó, pero ¿dónde naciste? ¿De dónde saliste? Y creo que la mayoría, si tú te pones a ver historias en el internet, todos salen de una iglesia, cantando de una iglesia. Entonces eso es hermoso, y yo estoy orgulloso de eso, mis hermanas, todas cantan, mi familia viene de artistas, y yo salgo de esa cuna, de artistas también, igual, en una iglesia, en una catedral, allá en mi pueblo, entonces, pero igual, más adelante, pues también tenemos la oportunidad de interpretar otros géneros, porque yo también hago música popular, pasillos, nuestra música también, boleros, valses, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? El día de hoy vamos a interpretar música religiosa, dedicada a nuestro Señor Jesucristo, en este sábado de gloria. Y la próxima que vengas acá será la música popular. Por supuesto. Bienvenido, John Erick. Gracias, Luchito, gracias. Esto es Desde el Escenario, queridos amigos, estamos en Semana Santa, hoy sábado de gloria, Sarime se hace presente, a través de la música religiosa, con nuestros grandes exponentes, nuestros grandes intérpretes, y músicos ejecutantes ecuatorianos, Sábado de Gloria, aquí presente, gracias por estar junto a nosotros, nuestro artista invitado, para abrir telones, está listo ya, en Desde el Escenario, como ya lo vieron, proviene de una familia de artistas, y desde aquí, desde el escenario de Sarime, enviamos un fuerte abrazo a nuestra gran cantautora ecuatoriana, Maggie La Voz, que está en Manaví. Manaví presente en esta noche, pues, él ya radica aquí, en Quito, y nos va a entregar las canciones más bonitas que se escuchan en el mundo entero, las canciones dedicadas a nuestro Padre Celestial. Yo me voy a Desde el Escenario, muy buenas noches, John Erick, bienvenido, qué lindo tenerlo acá, en esta que es su casa. Hola, Karina, para mí es un gusto enorme, compartir en este momento, tan bonito como es la música religiosa, gracias a Sarime por la invitación, y estamos acá para dar todo nuestro esfuerzo musical, para todos los ecuatorianos que nos miran, y para todo el mundo, a través de las cámaras, en este bonito programa, desde el escenario, con Sarime. Muchísimas gracias, tenemos un repertorio hermosísimo en esta noche, nosotros decimos gracias por haber aceptado la invitación, sabemos que hace música variada, para todos los gustos, pero hoy, esta noche, Sarime, está y forma parte de este sábado de gloria, así que vamos a iniciar con una de las canciones más bonitas que se titulan. Claro que sí, en este momento vamos a iniciar este homenaje, pues a nuestro Señor Jesús, vamos a iniciar con una canción que se llama Tú estás aquí, de Jesús Adrián Romero, una canción muy bonita que se la dedico para todos ustedes. Estamos acá, en vivo y en directo, esto es Desde el Escenario, John Erick Cedeño, presente, en vivo y en directo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí, oh, mi corazón puedes sentir y tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí, oh, 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 mi corazón puede sentir y tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Esto es Desde el Escenario, y así es como iniciamos nuestra programación con John Erikin. Nos acabó de interpretar este precioso tema que se titula Tú estás aquí, de Jesús Adrián Romero. Gracias por ser parte de nosotros. Hoy, sábado de gloria, conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias por ser parte importante de esta programación. Esto es Desde el Escenario, y aquí, presentes en este sábado de gloria. Seguimos disfrutando del talento de John Eric Sedeño, y a continuación nos entrega Jesús es mi pastor, de la inspiración de Leopoldo Dante, acá, en vivo y en directo, en Desde el Escenario. Jesús es mi pastor, nada me faltará, todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa. Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti, con todo el corazón. Dios quiere esto de mí, Dios quiere esto de mí, de todos pide amor. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Yo creo en Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Jesucristo, para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Jesús es mi pastor. John Eric Cedeño, aquí en vivo y en directo, este homenaje, estas canciones religiosas para todos ustedes que tenemos fe y sabemos que esta semana es muy importante, la Semana Santa. Esta mañana, Domingo de Resurrección, y pues Arime se hace presente con esta programación. Gracias por ser parte de nosotros. Queremos agradecer y enviar un saludo a la Orquídea 123, que nos envió un mensaje y nos dice, que voces privilegiadas de los artistas ecuatorianos, sigan adelante, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por ser parte importante de Desde el Escenario. Como siempre lo digo, son nuestros protagonistas principales, importantes, y por ustedes estamos acá, semana a semana. Y hoy, Sábado de Gloria, no podía faltar un programa religioso para todos ustedes que son parte de nosotros. Tú, mi alfarero, otra de las canciones más hermosas que la cantan en el mundo entero, aquí en vivo y en directo, con John Eric Cedeño, junto a su teclado, nos va a entregar este precioso poema, esta preciosa canción que nos hace reflexionar y que sé que va a llegar al corazón de todos ustedes, de Hernán Glenda Hernández, acá en Desde el Escenario. Ira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi creda, la sombra a pensar que tú le quieras. Un cacharrón acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. ¿Acaso no puedes formarme de nuevo? ¿Acaso no puedes moldearme? Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Que llegan al corazón, que llegan al alma y más aún cuando son muy bien interpretadas por nuestros grandes artistas ecuatorianos. Hoy, sábado de gloria, un mensaje, querido John Eric, por favor. Bien, claro que sí, estas canciones que contienen un mensaje tan bonito, estos tiempos que nuestro Padre amado Jesús dio la vida en la cruz por nosotros. Así que es un mensaje para todas las familias, para que estén unidas. Creo que este es el momento sábado de gloria para estar compartiendo en familia. Así que es un mensaje que lleven a Jesús en su corazón, que sientan su sangre, que su sangre es nuestra sangre. Así que Él dio la vida por nosotros, muriendo en la cruz. Y a través de ese mensaje quiero llegar a todas las familias del mundo entero para que hagan conciencia y se arrepientan y nos arrepentamos de todos nuestros pecados. Porque nadie está libre de pecados, así que nunca es tarde para arrepentirse. Karina. Estas son las palabras sentidas de nuestro artista. Invitados, nosotros muy contentos, felices de contar con su presencia. Sabemos que usted trabaja en algunas iglesias, está en los eventos religiosos importantes de la gente que necesite alguien que interprete las misas, pues aquí aparecen los números de contacto de John Eric Sedeño. Tal vez la encuentran en redes sociales, producciones que ya estén disponibles para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, sí, de hecho tenemos un proyecto que se llama Mundo Armónico, en donde no solamente ofrecemos música para este tipo de eventos litúrgicos, sino pues todo lo que gira en torno a la música damos ese servicio. En nuestra página como Mundo Armónico, pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, bueno, como mi página, mi cuenta personal, que es como John Eric Sedeño. Bueno, y damos tutoriales de guitarra, tutoriales de canto de guitarra. Me pueden encontrar. Y en nuestra página general, que es Harmony, pues ahí tenemos nuestros videos de todos los eventos, en este caso religioso, ¿no? Estamos ahí en misas y en algunas iglesias hermosas acá de Quito. Nos pueden encontrar también en nuestra fanpage, pues a través de Facebook, también como Música para Misas y Eventos. Y ahí también encuentran o encuentran todo nuestro trabajo musical con música en vivo. Así que invitados todos a apreciar nuestras redes sociales. ¿Se han un profesor de música? Claro que sí, a las órdenes. John Eric Sedeño. Muchísimas gracias, John Eric. Gracias por ser parte de este programa tan importante que es para nuestro Todopoderoso. Hoy, Sábado de Gloria, aquí en Desde el Escenario, nos hacemos presentes con la música religiosa y las canciones más bellas que se interpretan en el mundo entero. ¿Cómo no creer en Dios? Tenemos esta canción universalmente conocida, interpretada en varios idiomas. Hoy, acá desde el Ecuador para el mundo entero, John Eric Sedeño. Muchísimas gracias y un saludo de despedida para la gente que está en este momento con nosotros. Sí, gracias, cariño, nuevamente. Gracias a ti y a través también de esta institución que es Sarime, que abre las puertas para todos los intérpretes, ejecutantes, autores, para que también se promocionen. Entonces, es bonito y gracias nuevamente por la apertura a todos ustedes quienes conforman Sarime Ecuador y estamos acá para servirles siempre, musicalmente. Muchísimas gracias del Ecuador para el mundo. ¿Cómo no creer en Dios en este Sábado de Gloria? Esto es Desde el Escenario. Yo te llevo desde niño, Desde entonces quiero darte siempre gracias. Porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la madre más querida? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la madre? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría? Hola amigos, yo soy el sensacional Noé Morales. Mis derechos musicales están protegidos por Sarime. La carta la guardaré como un recuerdo De pronto vuelves y ya, ya no te quiera Gracias Sarime por la magnífica gestión que al artista es ayudado Eso es cariño, eso es amarte con todo el alma Sarime, una gestión que sí funciona Las Estadas con Parte 2 Lamoing en la street Las Estadas con PH Las Estadas con Sierra Las Estadas con Sports La música cristiana, la música de liturgia, la música de iglesia, la música religiosa, cualquiera de los calificativos que se pueda poner a este tipo de himnos, a este tipo de música, de canciones, de creaciones que se hace de alabanza o que dan testimonios de fe, entonces siempre está presente en todas las partes del mundo y en todos los corazones de las personas. Hay algunas personas que se dedican exclusivamente a crear o también a interpretar este tipo de canciones. Hay otras personas que lo tararean, lo cantan y lo profesan también. Entonces, este tipo de música que llega a millones de personas, de cualquiera de las religiones que se puede pensar y que existen en el mundo, siempre están hablando de alabanza. Estoy conversando y tengo a mi lado a uno de los cantautores que es orgullosamente ecuatoriano, es Pablo Andrés Hidalgo. Él desde hace muchos años viene creando estas canciones, interpretando. Pablo Andrés acaba de llegar de Colombia. Y si no me equivoco, Pablo Andrés, y ahora le vamos a preguntar, creo que acaba de llegar esta madrugada de Colombia, precisamente cantando este tipo de canciones para que la gente, porque esta semana es muy especial y por eso lo hemos dedicado, este tipo de canciones para la gente. Pablo Andrés, buenas noches. Qué gusto tenerte. No sé si me equivoqué o no, pero llegaste, creo, recién. Estás horas de llegado de Colombia. ¿Cómo te fue allá? Sí, 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 de madrugada. Fueron 15 días de full viaje, gira, conectar con personas, con gente linda, muy amable allá. Nuestros hermanos colombianos siempre se han caracterizado por la hospitalidad y recibieron muy bien mi música. Así que contento por eso. En tu trayectoria, desde que empiezas a crear como solista, a interpretarlo, este tipo de temas musicales, ¿cómo ves a Pablo Andrés Hidalgo, su crecimiento? ¿Cómo ves el desarrollo, la actividad que él ha tenido? Y sobre todo, no digamos tanto la preferencia, porque no buscan ustedes la preferencia, sino más bien la alabanza que sea más fructífera. Desde el primer tema que recordamos, Fuerzas del Corazón, ¿hace qué tiempo fue grabado? ¿Y cómo lo ves a Pablo Andrés ahora? ¿Cómo ha evolucionado? Cuéntanos. Qué bueno que hablamos de Fuerzas del Corazón, Luchito, porque fue la primera canción que yo lancé a medios de comunicación en el Ecuador y también sonó en algunos otros países. Es una canción que le tengo mucho cariño, porque con eso arranco una carrera como solista, luego de estar un tiempo tocando en una banda de rock, también música religiosa. Pero luego de esto se abre un abanico de posibilidades de mi carrera, en donde tenía la oportunidad tal vez de hacer música comercial o dedicarme comercialmente o seguir por esa línea de llevar un mensaje especial, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe a través de mis canciones. Entonces, en los inicios sí fue esa un poco indecisión, ¿por qué camino me voy? Ahora, yo nací en un hogar cristiano, tengo mis bases y valores bien fundamentados, pero en ese momento era simplemente un tema de vocación, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Sin dejar de lado mi fe, mis valores, lo que yo siento y pienso, pero cuando lancé esa canción decía, bueno, me está yendo muy bien por la parte comercial, porque sonó mucho esa canción en medios de comunicación comerciales y también en los cristianos o religiosos. Entonces, para mí fue muy bonito entender que no necesitaba tal vez cerrarme a un público, sino entender que esta música, que tiene un mensaje especial, un mensaje limpio, que eso es lo que necesita la sociedad hoy en día, pueden escucharlo cualquier persona, en cualquier canal también, en cualquier radio o medio de comunicación. A veces uno piensa, este tipo de música solo es para un medio específico, para un canal específico, para gente específica, pero yo me di cuenta desde el inicio de mi carrera que hay gente que está muy abierta a esta música, siempre y cuando sea buena música, que tenga musicalidad, que tenga contenido, que esté bien hecha y he tratado de mantenerme en esa línea para que mi música tal vez no se cierre a un público solamente, sino que pueda consumirla todo aquel que necesite algo especial. Qué bueno, a ver, para que el público pueda entender mucho mejor, intelectualmente, como músico, ¿cuál es la diferencia que ves entre la música popular o la música mundana, que muchos llaman, con la música religiosa? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la única diferencia tal vez es del mensaje, estamos hablando de la letra específicamente, yo creo que la música es un instrumento muy poderoso para construir una sociedad y también para destruirla, y alguna vez escuché también este ejemplo que decía que la música es como un bisturín, en la mano de un doctor puede curar, puede sanar, o también en la mano de un delincuente puede matar. Entonces, creo que tengo yo una vocación, un propósito de vida, en donde he tenido que hacerme muchas veces ese escáner de qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito, y yo estoy muy decidido en tratar de crear música y llevar al mundo música que tenga un mensaje de edificación, de construcción. Como le decía, hay música de alabanza de oración que está específicamente diseñada para conexión con Dios dentro de una reunión, dentro de un servicio, dentro de la iglesia, y hay música también hecha por cristianos o por gente de fe que tal vez cuenta sus historias, momentos en donde estuvieron rotos o pasando por un valle difícil y cuando la intervención de Dios fue vital para esa persona y cómo esto ha ayudado para poder seguir adelante y seguir avanzando en este camino de la vida que no es fácil. Entonces, esta música también se la considera como música cristiana o testimonial. A veces no me gusta encasillarle o ponerle una etiqueta, pero más bien yo me miro a mí mismo como un mensajero de vida, alguien que escribe sus vivencias, sus experiencias con la fe, con Dios, con la familia, con el país, con un amor, y poderlo expresar en música limpia, música que edifica y que lleva un mensaje de vida. Qué bueno, Pablo Andrés, es un gusto para nosotros, para Salime, que hayas aceptado la invitación ahora en esta semana que es muy especial para muchos clientes de esto y queremos verte en el escenario, queremos que cantes algunas canciones. Entiendo que cantarás tus temas. Sí, 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 son temas propios. Por ahí voy a cantar una adaptación también de este famoso tema Aleluya de Leonard Cohen que me arriesgué, bichito, a cambiarle las estrofas, le acoplé. ¿En el texto o musicalmente? En el texto, le cambié las estrofas, hice una letra en un momento muy complicado en mi vida, muy doloroso, muy difícil y le puse mi impronta ahí, pero manteniendo la musicalidad de la canción porque la palabra Aleluya es una palabra muy potente para dar la gloria a Dios, es una palabra de alabanza. Entonces, lo bonito de esta canción, por ejemplo, el mensaje especial es poder, a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar pasando en la vida, sean duelos, pérdidas, una enfermedad repentina que llega a una banca rota, un problema legal, nosotros poder seguir cantando a un Dios vivo y que está pendiente de cada uno de nosotros. Qué bien. Pablo Andrés, gracias por estar aquí. Ahora sí, te invito al escenario para que nos dediques a tu repertorio. Con todo gusto. Gracias, Luchito. La música tiene el poder de curar, la música tiene el poder de sanar y más aún cuando viene de esos corazones nobles de los mensajeros de vida como es en esta ocasión nuestro artista invitado. Pablo Andrés Hidalgo está aquí junto a nosotros. Hemos conocido más sobre su vida artística, sobre sus éxitos, su trayectoria, todo lo que hace en el día a día y es quien contribuye de una manera tan espectacular a nuestra cultura musical ecuatoriana. La música hecha en el Ecuador, producida en nuestro país tiene mucha valía y es por eso que desde el escenario llega al mundo entero en donde hay un ecuatoriano que valora, aprecia y apoya el talento que nosotros tenemos acá, pues esta es la programación para todos ustedes. Recibimos con los brazos abiertos a Pablo Andrés Hidalgo. Muy buenas noches. Pablo, a los años. Qué lindo verte acá nuevamente en tu casa. Cari, qué gusto saludarte, qué gusto nuevamente estar acá desde el escenario. Es un privilegio y un honor realmente poder compartir esta música que lo que trata es de edificar, de llevar un mensaje especial a los corazones de la gente. El mensajero de la vida, me encanta, me encanta, me encanta el mensajero de la vida porque tiene mucha, mucha concordancia con lo que tú haces. Escribes canciones, quizás no es lo que te pasa a ti, quizás es lo que tú ves de otras personas, pero esas canciones tú las pones a disposición para que la gente las haga suyas. Sí, unas veces miro una historia con la que me identifico, muchas veces son cosas mías, mis propias batallas, mis propios miedos, mi propia vulnerabilidad, de hecho una canción y siempre pues como un centro, la fe, la confianza en Dios que siempre nos ayuda a salir frente a cualquier adversidad de la vida. Qué lindo, me encanta y yo sé que van a disfrutar de la música que tú nos vas a entregar, cantautor ecuatoriano, más de 15 años de trayectoria artística. Sí, ya son algunos años, estamos trabajando todavía con mucho amor, con mucho cariño, como si fuera la primera vez y aquí estamos en Sarime desde el escenario, gracias por la invitación. Nosotros felices de poder disfrutar de tu talento en esta noche tan pero tan especial, hoy sábado 30 de marzo, sábado de gloria, estamos aquí para entregarles las canciones más bonitas de nuestros grandes exponentes y que nacen de ese corazón para dar este mensaje de vida. Tropic Pop es el género que nos vas a entregar ahora, ¿no? Sí, estoy entrando en este género, es la más reciente, un par de canciones con este género que traigo en esta noche desde el escenario y saliendo un poquito de mi zona de confort que siempre ha sido el pop, la balada, un poquito tirando hacia el rock, pero estas canciones están sonando muy bonito y tienen ese toque que nos hacía falta para poder empezar a abrir un poco de camino en países como Colombia que acabamos de llegar de gira y países donde este género está muy fuerte y llegar también con un mensaje especial. Qué lindo ese mensaje que vamos a recibir acá, ese mensaje, ese abrazo musical sábado de gloria en Desde el Escenario con la presencia y el gran talento de Pablo Andrés Hidalgo. Esto es Desde el Escenario. Desde el Escenario. Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy, yo no puedo resistir a tu voz, amor. Tú me llamaste, Me buscaste Aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz Más fuerte que el sol Más hondo que el mar Más veloz que el viento Te siento obrar Así estás aquí Te puedo sentir Latiendo en mi pecho Eres mi vivir Tú me llamaste Me buscaste Aquí estoy Yo no puedo resistir a tu voz Más fuerte que el sol Más hondo que el mar Más veloz que el viento Te siento obrar Así estás aquí Te puedo sentir Latiendo en mi pecho Eres mi vivir No merezco tanto amor Invadiendo la razón Invadiendo la razón Sin embargo estás aquí Vuelvo a escuchar tu voz Más fuerte que el sol Más fuerte que el sol Más hondo que el mar Más veloz que el viento Te siento obrar Así estás aquí Así estás aquí Así estás aquí Te puedo sentir Latiendo en mi pecho Latiendo en mi pecho Aquí en vivo y en directo En esta serenata musical Para todos ustedes La música religiosa Acá apoderada de Desde el escenario Cantautor ecuatoriano Nos acaba de interpretar Este tropi pop Más fuerte que el sol Composición de Pablo Andrés Hidalgo Y David Basantes Muchísimas gracias Por estar junto a nosotros Nosotros seguimos Con esta hermosa programación Disfrutando de los Grandes talentos De las grandes voces De las grandes composiciones Que nos ponen acá A disposición de todos ustedes Para que las hagan suyas Exar Valseca 2838 Nos dice Desde España Barcelona Cataluña Población rubí Un enorme En nombre de todos Los rubicenses Ecuatorianos Radicados aquí Les deseamos Éxitos rotundos Es una gran oportunidad De llegar a través De las fronteras Y nuestro presidente Novoa ecuatoriano Que nuestro padre Selecial bendiga Su gabinete de gobierno Un cordial saludo Atentamente Exar Jorge Valseca Castellanos Muchísimas gracias Por ese mensaje Llegamos a toda la gente En Europa Llegamos a los Estados Unidos A Colombia Perú Venezuela Y todos los ecuatorianos Que están en algún rincón Del mundo Pues esta programación Es para todos ustedes Seguimos disfrutando Del mensajero de vida Pablo Andrés Hidalgo Acá en vivo y en directo Cantautor Ecuatoriano A continuación Nos entrega Volveré a empezar Otro tema Otro género Tropi Pop De Pablo Andrés Hidalgo Y Andy Beck Acá en Desde el escenario Es la historia Que muchos no quisieran contar Que sin avisar Te envuelve la tempestad Como un relámpago frío Es la realidad Como un barco sin velas En medio del mar Volveré a empezar No me callo No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Tu propósito Se cumplirá Volveré a empezar No me callo No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Volveré a empezar Volveré a empezar Caminando sin rumbo fijo En medio de este laberinto Vi Una luz al final del túnel Agua fresca en el desierto Al fin Y aunque siga en el proceso A veces siento que me pierdo Mi esperanza está en ti Y aunque aún me sienta roto Me levantas tú de a poco Tú tienes planes para mí No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Tu propósito Se cumplirá No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Volveré a empezar Volveré a empezar Oh Caminar Caminar En medio de la prueba Sus promesas son luz en la espera No me rindo Dios conmigo está Oh Caminar En medio de la prueba Sus promesas son luz en la espera No me rindo Dios conmigo está En medio de la prueba En medio de la prueba En medio del mar Volveré a empezar No me rindo de la prueba No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Tu propósito Se cumplirá No me callo No desmayo Mi confianza En ti Puesta está El invierno Va pasando Come on Volveré a empezar Volveré a empezar Oh Que hermoso talento Que lindo que es disfrutar De las grandes voces Que tenemos acá En el Ecuador Pablo Andrés Hidalgo En vivo y en directo Desde el escenario Porque Sarime Es una gestión Que sí funciona Y aquí respetamos Los derechos De los artistas No se negocian En el Ecuador Y en el mundo entero Gracias por ser parte De nosotros Sarime La gestión Que sí funciona Volveré a empezar Es el tema Que escuchamos Con Pablo Andrés Hidalgo Y tenemos más mensajes Mercedes Díaz Romero 7407 Nos dice Muchas felicitaciones Felicitaciones al bello programa Que cada semana nos regalan Estas joyas maravillosas De nuestra música ecuatoriana Gracias a Sarime Saludos especiales Para todos quienes conforman Este bello programa Muchísimas gracias Nosotros felices Nosotros felices contentos De que cada semana Ustedes puedan disfrutar De este programa familiar Que lo dedicamos Exclusivamente Para cada uno de ustedes Seguimos con más música Una canción universal Que Pablo Andrés Hidalgo Ha puesto Ha plasmado Una letra En esta canción Una nueva versión Acá Manteniendo este contexto De la canción Aleluya Pues nos va a entregar A continuación Una balada De Leonard Cohen Y Pablo Andrés Hidalgo Acá en vivo y en directo En Desde el escenario Ante ti me acerco hoy A rendir mi corazón Entregarme por completo Oh Señor Mis fuerzas se acabaron ya En medio de dificultad Mas hoy quiero cantarte Aleluya 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 En tu presencia fuerte soy De tu mano De tu mano sin temor Tú eres mi refugio Oh Señor No importa más lo que vendrá Tormentas o dificultad Te adoraré Te adoraré Cantando Aleluya 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 Alleluia, 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 Alleluia 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 un poco, pero ha sido una canción que conecta muchísimo y es parte de un musical de Navidad que vengo ya desarrollando desde hacia algunos años atrás, en diciembre giramos por algunas ciudades y esta canción Aleluya es parte de un momento del musical, pero nos sirve muy bien para poderlo cantar en esta semana Así es, así estamos en Semana Santa y qué hermoso programa el que nosotros le estamos entregando a todos ustedes gracias por ser parte importantísima desde el escenario, Sarima está aquí en todo momento, en toda ocasión y hoy no podía faltar la música religiosa, la música que nace de los corazones de las personas, mensajeros de vida como lo es Pablo Andrés Hidalgo, y te cuento aquí un chisme, un chisme que no salga de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica que no salga de aquí, no, es un chisme que tiene que conocer el mundo entero, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos de Ejecutantes del Ecuador, Sarime ahora por fin entrega un seguro de salud y un seguro de vida a nuestros artistas como una justa compensación a todo lo que nuestros artistas, nuestros compositores, nuestros productores, hacen una sola fusión para entregar y hacer arte, cultura aquí en nuestro Ecuador Sarime dice, gracias a través de este seguro de salud y seguro de vida. Gracias Cari y gracias a Luchito, a toda la gente que hace posible Sarime, porque están poniendo un granito de arena para poder sumar a que en Ecuador haya una cultura y una industria musical que se pueda ir sintiendo, nosotros desde la parte de la música cristiana entendemos que globalmente la música cristiana ya está considerada como una industria también, un sector muy importante en la academia también y ser parte de esta familia Sarime como cantautor de música cristiana pues es un privilegio y gracias por cuidarnos también de esa manera. Los derechos de los artistas se respetan, no se negocian y para eso estamos nosotros aquí para hacer respetar los derechos que legítimamente les corresponde a todos ustedes. Gracias mi querido Pablo Andrés aquí aparecen los números de contacto de nuestro artista invitado Pablo Andrés Hidalgo y cuéntales, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Tu música está disponible en plataformas digitales invítalos y que consuman la música producida por ti. Claro que sí, pueden ir a la página web es pabloandreshidalgo.com si tal vez alguien necesita usar mi música o llevarnos a algún concierto, festival algún evento, también estoy desarrollando lo que son los conciertos, conferencias por ejemplo en Colombia llevamos una conferencia acerca de la ansiedad y la depresión a unidades educativas y mezcladas con la música entonces estamos haciendo un bonito una bonita labor social también a través de la música y las conferencias así que pabloandreshidalgo.com es la web a la que pueden contactarnos y de ahí pues en redes sociales todas las redes sociales en esa que nos estábamos tallando también las historias Pablo Andrés Hidalgo en todas las redes sociales desde TikTok, Instagram, Facebook el YouTube también donde están los videos disponibles y las plataformas digitales que ahí está todo subido. Muy bien Pablo Andrés muchísimas gracias más éxitos, más producciones y que viva el Ecuador hoy sábado de gloria aquí en Desde el Escenario ¿qué nos vas a entregar a continuación? Bueno, vamos subiendo un poquito más el ritmo y esta canción ya tiene 10 años de haber sido lanzada al mercado a medios de comunicación es una canción que se llama Tú y es un pop rock bastante animado pero el mensaje principal es de confianza en Dios muy bien aquí presente estamos entregando este homenaje a nuestro todopoderoso estas canciones hacia Él esto es Desde el Escenario aquí con Pablo Andrés Hidalgo sin sentido confundido pero nunca renuncié me mostraste el camino mi Dios y aunque el tiempo ha pasado nunca olvidaré que tus manos me sanaron sé que por ti viviré tú mi escudo y mi fe mi razón de ser sé sé que siempre me sostienes tú me pones en pie por ti puedo ver eres mi único refugio tú 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 oh 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 el rey el recuerdo Solo es eso, no quiero volver atrás No, 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 fui herido Más confío que mi luz no apagará Y aunque el tiempo ha pasado Nunca olvidaré Que tus manos me sanaron Sé que por ti viviré Tú, mi escudo y mi fe Mi razón de ser Sé que siempre me sostienes Tú, me pones en pie Por ti puedo ver Eres mi único refugio Tú, mi escudo y mi fe Sé que siempre me sostienes Tú, me pones en pie Por ti puedo ver Eres mi único refugio Tú, tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo tú Ángel de luz Hola amigos, yo soy Norca Mi pecho es un sepulcro De rosas marchitas Que anida esas flores Con versos de amor Y mis derechos musicales Están protegidos gracias a Sarina Buen trabajo chicos Fiesta La vida es una fiesta Baila Sarime Una gestión que sí funciona Ay, la vida es una fiesta Ah Los diferentes escenarios del Ecuador y del mundo aplauden a los artistas. Unas veces aplauden poco y otras veces aplauden mucho. Unas veces se presentan artistas desconocidos para muchos y se convierten en el escenario en los preferidos. Se convierten en ídolos de la canción. Y eso hace porque el artista que tiene una enorme responsabilidad y que nosotros siempre lo hemos planteado desde nuestro programa y siempre, que el artista siempre debe ir innovando, siempre debe ir recorriendo esos lugares con mayor brillantez. Tiene que seguir capacitándose día a día. Porque la alternativa única que nos queda a los artistas es ir mejorando cada día. Porque si no, morimos en el camino. Uno de los artistas que tiene una gran preferencia, es un gran motivador y eso me llena de enorme satisfacción de que esté este rato conmigo. Porque es un gran motivador, es un gran amigo, es un gran caballero, es un profesor, es un cantante excepcional. El señor Fernando Dávila. Él está con nosotros y me place decirle que estoy muy contento. Estamos en Sarime, estamos muy contentos porque la presencia de él fortalece, reverdece inclusive el trabajo que nosotros hacemos. Fernando, buenas noches. Qué gusto tenerte en el escenario de Sarime. ¿Cómo estás? Mi querido amigo Luis, gracias por esas palabras. De verdad que me emociona mucho. Gracias a Sarime también por la invitación para participar en este programa súper especial. Hoy, que es el día más importante de toda la humanidad, incluso más importante que la Navidad, porque hoy es el día en que Jesús venció la muerte, nos salvó a todos. Y eso hay que celebrarlo en este sábado de gloria, mi querido amigo. Enciendan las luces, abran las ventanas, peguen ese grito como lo hicieron luego los apóstoles y que vean que en su hogar, en su casa, se produjo este maravilloso y bellísimo acto de la resurrección. Todos tenemos que resucitar, amigo. Viva la fiesta, viva la alegría. Qué bien. Y eso nos emociona porque tu forma de presentarte, tu forma de cantar, tu forma de motivar a la gente es didáctica y sobre todo muy convincente. Así que estamos todos contentos. Fernando Dávila, tú, si no estoy equivocado, tú llevas alrededor de 50 años de estar en las tablas, de estar en los escenarios. Yo vengo desde el siglo anterior. Desde cuando el arco iris era en blanco y negro. En blanco y negro. Y todo yo era en blanco y negro, mi querido amigo. Pero gracias a Dios, cuando la música nos apasiona, cuando lo llevamos dentro en el corazón, en la mente, en todo, pues vivo con música, almuerzo música, bailo, disfruto, todo lo hago con la música, hermano. Así que ya debe darse cuenta con eso. Y eso es lo que me mantiene vivo a esta edad que tengo. Qué bueno, porque nosotros quienes hemos seguido tu carrera desde hace muchísimos años, hemos disfrutado e inclusive hemos coreografiado algunas canciones que tú cantas y que han salido pero una maravilla en realidad. Y eso nos da alegría porque tú eres muy, yo diría, muy prolífico en tu carrera. Tú eres muy exacto cuando cantas y sobre todo propones una diversidad de géneros, además de que compones canciones y compones canciones motivadoras. Te hemos escuchado muchas veces en la radio, en la radio que hay mucha, muchísima gente que te sigue porque el mensaje que tú das es en realidad fortificante para el espíritu. Y muchos, muchos, me consta a mí que te dicen ¡Ay, qué bueno! Ya tengo la suerte de conocerle a... Sí, sí. Querido amigo, la situación es esta. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, nuestra vida. Cada uno de nosotros cumplimos una misión. Y la vida es dura, durísima y para eso estamos acá. Y tenemos una misión que el jefe nos manda y a veces con esas caídas, esas heridas, esas situaciones que nos han sucedido, justamente es lo que ha servido para que ahora demos testimonio y estemos acá. La vida ha sido dura, nos ha tocado enfrentar una serie de situaciones, pero ustedes también que están en casita o donde nos estén mirando, cada uno de nosotros tenemos una misión. Y lo que te está pasando a ti es para que te levantes y luego los demás miren lo que has hecho y digan ¡Wow! Miren, él no se quedó abajo. Él se levantó, continuó su camino y aquí estamos. Por eso ha sido importante para mí también crear estas canciones de agradecimiento a Dios, a la vida y a todo lo que tengo que me rodea, a la familia, a los amigos, a todo, absolutamente, componer canciones, a todo. Eso me emociona y eso es lo que ha quedado para que la gente pueda identificar ese tema con su vida. Y eso me hace feliz. ¡Qué bueno! Querido Fernando, gracias por aceptar la invitación de Sarime. Gracias. Y ahora queremos invitarte al escenario para que desde allí nos puedas entregar, no solo a nosotros, sino a todos los que están tras las cámaras, dentro y fuera del país, las canciones que has preparado. Entonces, sí, prepárense, por favor, porque estamos de fiesta, como ya lo dije, es el día más importante de la humanidad. Así que ya vamos a decir gracias, Señor, por haber resucitado y haber también nosotros resucitado con él. Prepárense para la fiesta aquí en Desde el Escenario. Este es un programa especialísimo para todos nosotros, para todos los que tenemos esa fe y sabemos que esta semana es muy, pero muy especial. Tenemos a continuación uno de nuestros grandes cantautores ecuatorianos, motivador, que a todo lo negativo él le ve algo positivo y siempre nos trae esas extraordinarias vibras que a nosotros nos pone, pero muy contentos y felices. Y nos sentimos orgullosos de que sea parte de Sarime. Hemos conocido más sobre su vida, más sobre sus éxitos, todo lo que ha hecho musicalmente en la docencia y en la motivación. Estamos acá en Desde el Escenario para recibir con los brazos abiertos 50 años de fructífera trayectoria artística. Está aquí con nosotros Fernando Dávila. Muy buenas noches, mi querido Fernando. Qué lindo tenerlo acá. Hola, mi querida amiga. Qué gustazo. A toda la familia de Sarime. Un saludo cordial. Y ya era hora, pues, de estar nuevamente aquí desde el escenario. Ya era hora, ya era hora. Me encanta esa sonrisa, esa voz, ese ánimo con el que siempre que nos vemos, nos recibimos, nos abrazamos, nos saludamos. Siempre, gracias a Dios, lo que yo digo. Este día estamos con vida y hay que vivirlo. No importa que hayan pasado los años, tenemos más experiencia, sabemos por dónde vamos ya y gracias a Dios estamos acá. Gracias a Dios estamos aquí en este... Con Luchito se dijo que hoy es un día más importante incluso que la Navidad. Señor, sí, 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 sí. Porque es nada más y nada menos el día en el que Jesucristo venció la muerte. Él se hizo hombre para cumplir una misión y justamente hoy ya eso se ha consumado. Todo lo que sufrió, todo lo que padeció, todo lo que tuvo que pasar el pobrecito aquí en la tierra, pero ahora ya Él es el triunfador y eso es para la eternidad. Y eso también entendámoslo nosotros. Ya nos liberó. ¿Por qué seguimos sufriendo? ¿Por qué seguimos llorando? Bueno, en la vida hay pruebas. Si el mismo Jesús tuvo que pasar pruebas. Así es. Persecuciones, ¿sí? La gente lo quería matar. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entendamos eso y de ahí tomemos el lado bueno, positivo y demostremos que la vida es bella y maravillosa. Vine a cantar, no a hablar. Eso es, qué bonito. Nos va a entregar esas canciones motivadoras a nosotros porque usted es cantautor ecuatoriano. Nos va a entregar hoy todas sus composiciones. ¿Con qué vamos a iniciar? Para decir gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por la naturaleza. Gracias, Señor, porque también algún día nos tenemos que ir y Él nos espera. Póngale atención a la letra de esta canción. Gracias, Señor. Sabemos que vamos a disfrutarlo mucho. Hoy, sábado de gloria, mañana, domingo de resurrección. Estamos acá desde el escenario Fernando Dávila para entregarnos su arte. Al abrir mis ojos y mirar el nuevo día Siento ya tu presencia y tu amor en mí Me emociono al decir Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Al oír lo bello de las aves al trinar, al sentir el perfume de una flor y su color, me emociono al decir Gracias, Señor. Dos. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Al sentir de los míos su cariño y su compañía, al saber que están tan cerca de mí, mi familia, me emociono al decir Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Al saber que algún día partiremos a tu lado, porque tú nos esperas con amor, en tu reino, me emociono al decir Gracias, Señor. ¡Venga! Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por toda tu bondad y todo tu amor. Fernando Dávila, acá en Desde el Escenario, entregándonos la energía que le caracteriza, las buenas vibras que le caracteriza, ese enorme corazón que plasma y expresa a través de cada una de sus canciones. Iniciamos su concierto diciendo, gracias, señor, esta preciosa canción, ese precioso tema ranchero de la inspiración de Fernando Dávila, aquí en vivo y en directo. Estamos llegando ya casi casi a nuestra parte final de la programación en donde ustedes esperamos que estén disfrutando, sigan disfrutando de todo lo que nuestros artistas entregan acá en este escenario. Tirso Gómez nos envía un mensaje, nos dice mil felicitaciones y un fuerte abrazo para todos los artistas que hacen desde el escenario. Nos envían saludos desde Ponente, desde Italia, saludos para mi lindo Ecuador, muchísimas gracias. Gracias por deleitarnos con estas grandes canciones, grandes figuras, gracias por entregarnos semana a semana, nosotros nos conectamos con toda nuestra familia, muchísimas gracias. Livia Ailescas, gracias por ser parte de nuestra programación, este saludo musical es para el mundo entero, hoy sábado de Gloria, 30 de marzo, acá en vivo y en directo, disfrutando del talento y del carisma de nuestro artista invitado, Fernando Dávila. A continuación nos entregan Te busqué, te encontré, Fernando Dávila, acá en vivo y en directo. Escuche por favor el mensaje de esta canción, es un testimonio, todos lo podemos sentir y vivir. No puedo creer que aunque todo se veía nublado, triste y oscuro, de pronto se iluminó. Puedo hasta decir que estaba desesperado, que me encontraba amargado, mi angustia reinaba en mí. Puedo hasta decir que hasta perdí la esperanza, y no confiaba en nadie, la angustia reinaba en mí. Ay, fue que te encontré, te encontré, te encontré, y yo decidí confiar plenamente en ti, casi llego al fondo, pero ahí estabas tú levantándome a mí. Y yo comprendí, 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 que también debías ser valiente y a ti, decidí que en algo yo debía cambiar para poder ser feliz. No podía entender que tú tenías la palabra, que tus mensajes me hablaban, como debía yo actuar, tenía que suceder, debía llegar al fondo, ay, ponerme de rodillas, para sentir tu perdón. Ay, fue que te busqué, te busqué, te busqué, y yo decidí confiar plenamente en ti, casi llego al fondo, pero ahí estabas tú levantándome a mí. Y yo comprendí, 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 que también debías ser valiente y a ti, decidí que en algo yo debía cambiar para poder ser feliz. Te busqué, te busqué, te busqué, y yo decidí confiarse en la mente en ti, casi llego al fondo, pero ahí estabas tú levantándome a mí. Y yo comprendí, 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 que también debías ser valiente y a ti, decidí que en algo yo debía cambiar para poder ser feliz. Y lo logré, contigo yo lo logré, y descubrí, que no me debo alejar, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Yo estaba lejos, pero regresé, y aquí me siento feliz. Yo estaba lejos, pero regresé, contigo soy muy feliz. Contigo soy muy feliz. Contigo soy muy feliz. Contigo soy muy feliz, 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 feliz. Contigo soy muy feliz. Contigo soy muy feliz, 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 feliz Te busqué, te encontré una de sus grandes composiciones. Todo lo mejor de su corazón entrega en cada una de sus canciones y sabemos que ustedes lo receptan tal cual nuestros artistas lo entregan en este escenario. Muchas gracias por ser parte importante de Sarime. Sarime, una gestión que sí funciona. Queremos enviar y agradecer el mensaje del señor Rodrigo Pucha. Nos dice que el lujo de artistas, músicos y animadores. Lindo programa, excelente acople. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Nosotros seguimos, vamos a bailar. Dicen que la música religiosa es solo triste, pues no. Tenemos acá nuestro cantautor ecuatoriano Fernando Dávila que nos va a poner a bailar con un mensaje de sanación, un mensaje de luz, un mensaje motivador que es su característica. Y nos entrega a continuación, confío en ti. En ritmo de merengue, esta canción dedicada a nuestro Padre Celestial, hoy sábado de gloria, 30 de marzo. Nosotros estamos acá con este programa religioso para todos ustedes. Esto es Desde el Escenario. ¡Arriba mi gente! ¡Estamos vivos! ¡La vida continúa! Yo siento alegría en mí, desde que conocí, todo lo bello de tu amor. Es cierto, también yo dudé, pero estuviste aquí, me diste apoyo y valor. Conozco todo lo que tú entregaste por mí, me rescataste y aún así, me das toda la libertad, que el verdadero amigo siempre me hará respetar. Para seguir, para luchar, para avanzar y en todo poder mejorar. Y ahora yo vivo mejor, mantengo paz, serenidad, misterio. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. Ahora puedo decidir lo que me sienta mal o lo que me hace muy feliz. He comprendido que de ti, obtengo una razón, que pesa mucho en mi opinión. Seguro estoy que avanzaré, mi vida cambiaré. Al tiempo pido, por favor, comprenda que soy nuevo ser. Es Cristo, vive en mí, por eso puedo ser feliz. Para seguir, para seguir, para luchar, para avanzar y en todo poder mejorar. Y ahora yo vivo mejor, mantengo paz, serenidad en mi interior. ¿Por qué? Porque, porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. Arriba, esa familia, sonría, déjese un abrazo y salte, 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 salte. La vida es una fiesta porque estamos con él. Para avanzar, para avanzar y en todo poder mejorar. Y ahora yo vivo mejor, mantengo paz, serenidad en mi interior. ¿Por qué? Porque, porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. ¿Por qué? Porque confío en ti, Señor. Te amo a ti, Señor. He descubierto que en ti está el amor. Como baila, como goza, así con alegría, ¡viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Podemos darnos cuenta de que los himnos, las canciones que se crean de alabanza, no solamente son tristeza, no solamente son lentas, sino hay mucha, muchísima alegría. Y especialmente cuando estos compositores, cantautores que crean ese tipo de canciones, que elevan el espíritu, entonces nos hacen decir, esta programación de Sábado Espiritual ha sido extraordinaria. Gracias, Fernando. Un gran cantante. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables, de verdad. Gracias por permitirme poner este granito de arena para que la gente también reaccione y veamos que todos, si nos ponemos del mismo lado y caminamos juntos, van a conseguirse cosas maravillosas. Ya de nosotros depende, porque él ya lo hizo todo. Ahora depende de nosotros. Así es, confío en ti, Señor. Qué hermosa manera de cerrar con broche de oro esta programación que ha sido muy, pero muy importante para nosotros, para los que tenemos fe, para los que consideramos que esta semana es muy importante, para los que sabemos que mañana Jesucristo resucita. Entonces, nosotros, como desde el escenario, hemos creado este espacio, este programa para todos ustedes. Gracias, porque sabemos que ustedes lo disfrutaron. Y ahora, pues, que nos dejó tan alegres, Fernando Dávila. Felicitaciones. Qué buena idea tener un programa así, que a veces creemos, ¿no? Solo para un sitio, solamente para la iglesia, para los curitos. No, todos estamos inmiscuidos en esto y todos podemos permitir que el corazoncito laste. Eso es lo que hace falta en la familia. Sonríe el papá, sonríe la mamá. No importa cuál idea religiosa puedan tener. El corazón es bueno, el ser humano es bueno y todavía los buenos somos más. Qué extraordinario. Estamos llegando al final de nuestro programa y queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que todos los días sábados, 8 de la noche, hora de Ecuador, nos sintonizan y también comparten con sus familiares. Qué bonita programación la de hoy día, Karine. Me encantó, me encantó, en realidad, llegar con este mensaje tan bonito que es hacia nuestro todopoderoso en este día tan especial, sábado de gloria, hoy 30 de marzo, mañana, domingo de resurrección. A seguir con la fiesta. A seguir con la fiesta porque estamos en fiesta. Y a salir, a salir de la oscuridad, a salir un sol maravilloso, todavía podemos disfrutar de eso. Y para salir del sol, al sol maravilloso, ¿qué nos puedes ofrecer para poder despedirnos así? Queridos amigos, lo que tengo ahora es un mensaje de paz, es una oración que quiero que llegue a los corazones de todos, que quiero que sientan todos que se puede. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, momentos duros. Vuelvo y repito, él ya lo hizo todo. Ahora depende de nosotros abrir el corazón y saber que la familia es lo más importante. Un tema que lo compuse y por allí su video original está con 15 compañeros artistas y hoy voy a cantarlo acá solo, lo voy a estrenar, pero es un mensaje para todos ustedes que se llama Volvamos a la Luz. Ecuador, volvamos a la Luz. Una oración y un mensaje de paz. Este mensaje de paz acá en Desde el Escenario. Gracias queridos amigos por haber sido parte importante de nuestra programación en esta noche. Gracias por sus mensajes, gracias por haber compartido este link. Estamos semana a semana junto a ustedes porque esto es Desde el Escenario. Nos vemos el próximo sábado. Tenemos grandes sorpresas para el próximo sábado. Hasta entonces. Fernando Dávila, acá en vivo y en directo. Gracias amigos. Vamos a continuar entonces. Yo sé que muchas veces hirieron nuestro corazón, nos arrebataron todo, jugaron con nuestro dolor. Pero ahora mismo vamos a demostrar, que algo nunca, nunca nos pudieron quitar. Y es el amor, es el lado humano, el sentimiento que tiene cada ecuatoriano. Y por nuestros hijos esta historia va a cambiar, por ellos pedimos que regrese ya la paz. Volvamos a la luz, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida, te espera en casa la familia. Volvamos a la luz, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida, te espera en casa la familia. Hoy nace un nuevo día y tú decides que cambiar, seguir con lo que oprime. O levantarte y avanzar, tienes la experiencia, estás vivo y vas a dar ese cambio que te ayude a triunfar. Y es el amor, es el lado humano, el sentimiento que tiene cada ecuatoriano. Y por nuestros hijos esta historia va a cambiar, por ellos pedimos que regrese ya la paz. Volvamos a la luz, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida. Te espera en casa la familia, volvamos a la luz, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida. Te espera en casa la familia. Está en ti, está en tu corazón, por este país pequeñito, pero lleno de gente linda. ¡Vive el Ecuador! Volvamos a la luz, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida. Te espera en casa la familia, volvamos a la luz. Salgamos de esta oscuridad, salgamos de esta oscuridad, volvamos a la vida. Es el amor, es el lado humano, el sentimiento que tiene cada ecuatoriano. Y por nuestros hijos esta historia va a cambiar, por ellos pedimos que regrese ya la paz. Que regrese la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!